Esta mañana, durante su patrullaje de rutina, la policía de carreteras logró intervenir a este ciudadano, que al parecer intentaba darse la fuga, siendo perseguido por los miembros del orden. El hecho ocurrió en la carretera Tarapoto-Yurimaguas. Desde ese lugar, el intervenido fue trasladado hacia la comisaría del distrito de La Habana de Silcayo. En donde se realizaron las diligencias por oponer resistencia a la autoridad. La Habana de Silcayo Al llegar a la dependencia policial, los miembros del orden procedieron a revisar el vehículo en el que se transportaba el intervenido, encontrando entre sus pertenencias dinero en efectivo. Según su versión, sería producto de la venta de una moto lineal. La Habana de Silcayo La Habana de Silcayo Al parecer, el ciudadano sería investigado por el presunto delito de resistencia a la autoridad y fuga. Luego de algunas horas, el hombre fue puesto en libertad.